www.feyyaz.com Está pañando de partida, ¿qué pasa? No quiero que lo vean. Y si ya se ve bien, con la fecha que ya pasan ustedes. Muy capitado, muy capitado. Por favor, acomodate un poquito ahí. Ahí te trae el muchacho. Gracias, máster. Valentino Colombo Coringrato. Tu abuelo se le está revolcando en la tumba. ¡Ah! Me llena a todas horas con Ingrato de Colombo. Dejame de joder. Eso sin fumar, ¿eh? Salgo. Me voy a afuera un rato porque esto no lo puedo mirar. ¿Sí? ¡Mazaculo! Ay, ¿dónde está mi bebé? Ay, ¿qué está? ¿Dónde está mi bebé? Ay, qué bonito. ¡No, no, no! ¡Verdad! ¡Pero qué penal! ¡Verdad! ¿Qué al final? ¿Qué estás diciendo? Pena casi. No, 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 no. ¿No está? ¿Y ahora qué cazos hacemos? Ay, espera, me suena el teléfono. ¿Hola? ¿Dónde está? Dame, dame, dame. Yo no negocio con secuestradores. Pero dame, estos pelotudos. Traeme la plata ya porque te juro que lo mato. Lo mato, ¿eh? ¡Oficial! 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 Tranquila, señora. ¡Débora! ¡Ay, Aldito, sos vos, querido! ¿Qué le pasó? Hay alguien delincuente acá a la vuelta, no sabés. Por favor, te pido ayuda. Venga, venga conmigo, venga conmigo que ya la acompaña en su casa. ¡Por favor! Sos, la verdad, sos la mejor persona que yo conozco. Le pido, por favor, que entre. ¿Qué ahora qué? ¿Qué pasó? ¡Es ese! ¡Ese es el delincuente! ¡Métase en su casa! ¡Métase en su casa! ¡Alto, policía! ¡Papá! ¡Métase en su casa! ¡Métase en su casa! ¡Métase en su casa! ¡Oficial! ¡Rafa! ¿Qué pasa, gente? Si me conoces, agente. ¡Quieto, pelotudo! ¿Qué carajo hiciste? ¿Qué voy a hacer? Soy un agente. Yo me conocé de acá. Un pelotudo. Te mandaste una cagada acá ahora. ¡Callate la boca! ¿Qué es esto? ¡Uff! Vení conmigo. Vení conmigo. Vení para acá, hijo de puta. Vení para acá, dale. Quédate acá. La gente, ¿qué te pasa? Nieto ahí. ¿Esta mierda es tuya también? Es mi herramienta de trabajo, loco. ¿Qué tenés acá? Quieto ahí. Vamos a ver qué tenés acá. Pará. Escuchame bien, la puta que te parió. Si llega a estar lastimado, te mete una denuncia y no vas a volver a ver la luz del sol en tu puta vida. Tranquila, señora. Tranquila. Habla el oficial Rodríguez de la policía. Le pido por favor que se tranquilice. Acá estoy con un masculino detenido y una caja de contenido incierto. Señora, pero quédese tranquila porque la caja se mueve, así que vivo tiene que estar. Pero usted me está tomando el pelo, oficial. Resultó ser más cagón que mi marido. Hágame el favor de fijarse cómo está. Por Dios. Hace unos minutos se cochó un disparo. ¿Quién sabe si el aval le dio a mi bebé? Bueno, tranquila. Señora. Señora Sebala. No se... Señora. ¿Me escucha? Mire, oficial. Estoy acá con mi mujer. Yo lo único que quiero hacer ahora es terminar de ver la final. ¿La final? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va, campeón? Pero bueno. Lo importante es la familia, ¿no? ¿Me podrá pasar por celular la ubicación exacta de dónde están? Un segundo. Un segundo, por favor. Perfecto. Vamos para allá. Bien, gracias. ¿Y? ¿No lo vas a sacar? Sabés que a mí me dan un poco de impresión eso. Ah, pero tenías razón la loca esa sos recagón, vos. Ah, pero ¿qué te pasa? Rafa, encima te haces el gil. La gente es recagonzo. Cagón, pero tú. ¿Querés que te caiga bien afapapo? Ay, soltame, mirá, soltame, vos estás ahí. Mirá, mirá cómo estoy acá, yo. Con las esposas, tenés armas. Es la gente, cagón. Eh... ¡Soltás a esos machos! ¡Soltás a esos machos! ¡Cagón, veníte! ¡Sos cagón! Ay, Tano, es necesario poner el GPS por dos cuadras. Sí, cuanto más rápido lleguemos es mejor. Ay, no, no sé. ¡Ah! Dale, dale, Tano, apurate, por favor. Ay, mira, te lo digo de onda, pero la verdad, sos un pelotudo. Pero, pero... Voy a llamar a Nene. Voy a llamar a Nene. Sí. Pero así, había una imperfección en la defensa... ...es doble, venado... ...de todos. Llega... ...calento... ...como... 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 Poner la otra mejilla, eso es lo que enseña Jesús. No estas blasfemias de herejes son del camino al infierno. Ustedes, señora, no, no se preocupen, no se hagan problemas, señora. Todo bien, era un juego, ¿no es cierto, oficial? Sí. No es cierto que era un juego, mire, no pasa nada. ¡Llafemos! ¡Son unos blasfemos! ¡Los dos! ¡Los dos! Tranquila. Tranquila, por favor. Ay, Andito, ¿qué te hicieron? ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Todos por escuchar ese partido de mierda! ¿Qué te hicieron? ¡Santo Papa Mercoglio! Por Dios y por la Virgen Santísima, que no le hayan hecho nada a mi bebé. ¡Que esté bien! ¡Todos por ese partido! Si no lo hubiéramos tenido que dejar afuera, si no hubiera sido por ese partido. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Vive la cuenta! ¡Venís para acá! ¡Venís, con la burra! ¿Dónde vas? Tranquilo. ¡Cállate la puta madre! ¡Mi bebé, mi bebé! Ah, bueno, estamos todos acá. ¿Se fueron sin pagar? ¿Qué se piensan? ¿Qué fácil la vida esto? ¿Qué me pagan a mí las propinas? Bueno, bueno, bueno. Voy a aprovechar acá para denunciarlos con necesidad. Bueno, bueno, tranquilízate. Tranquilízate, por favor, señora Débora. Deme el arma. Ay, sí, nene, toma. Gracias. Ahora lo importante es otra cosa. Todos tenemos que tranquilizarnos. Mi bebé, mi bebé. Qué alegría, mi bebé, cosita linda. Mi bebé, mi bebé, qué hermoso. ¡Papá! 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 Ponte Brown es campeón de la primera vena metropolitana. El equipo de Isidro Casanova grita por el puerto. ¡Vamos, corre con el compuerto! ¡La puta madre! ¡Vamos, el Viranti! ¡Vamos, el Viranti! ¡Vamos, el Viranti! ¡Vamos, el Viranti! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! Salen a la cancha los bravos muchachos del Almirante prontos a luchar Dejando en el césped las fuerzas del alma llevando por rema respeto al rival La hinchada se agita en grito vibrante ¡Arriba, Almirante! ¡Dale, dale, Brom! Jornadas heroicas de bravos farones Por orgullo de pueblo, garra y corazón